La Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto, a ver, escuchen esto. Si a ti una persona te mata a tus cuatro familiares, a tu esposa, a tus dos hijos y a tu mamá, entra y lo mata, ¿merece algún tipo de beneficio de ley? No, ninguno. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta que tanto estamos desgarrándonos las vestidas porque se largan, determinó inconstitucional la prisión vitalicia, también conocida como cadena perpetua. Se aplicaba en el estado de Chihuahua por un delito de homicidio doloso de tres o más personas, al considerar que es una pena contraria al modelo de reinserción social. Ah, dale pues. Seguramente alguien que mató a cuatro personas va a salir hecho un monje, ¿no? Bueno, la Corte resolvió un amparo promovido por un hombre que mató a cuatro personas y que fue condenado a prisión vitalicia en octubre del 2011. Es decir, hay beneficios de ley para alguien que entra a una casa y mata a cuatro personas. Entonces, esa es la Suprema Corte de Justicia de la cual estamos celosos de defender. Miren, ya que se larguen con sus togas y no defienden a los no nacidos, no defienden a las personas que les matan a cuatro personas de su familia, o sea, le están dando beneficios de ley. Luego, ahora me dices, vamos a hablar de la reinserción social de este tipo de personajes. Díganme un caso en México que se haya reinsertado un multihomicida. No, yo no he sabido. Uno, un caso con nuestro nuevo modelo de reinserción social. Porque, ¿cómo se llaman los cerezos? Centro de Rehabilitación Social. Así es. Así se llaman los cerezos. Esa es la teoría. Pero que te digan los cuates que están recluidos ahorita, si hay posibilidad de volverte un ciudadano ejemplar cuando has matado a cuatro. Esteban, son escuelas de Lampa. Exacto. Desde ahí se extorsionan. Pero no porque la gente de ahí no tenga ganas en un momento dado de reinventarse y de salir adelante, sino porque las condiciones ancestrales, sexenio por sexenio, han hecho lo que tú acabas de decir, Roger. Unas escuelas del crimen. ¿Por qué? Porque ponen de director del penal a un corrupto, ponen de celadores a corruptos, ponen a los que les venden todo, lo venden ahí adentro. Y después descubren celdas acondicionadas. ¿Descubren celdas? No, bueno. Güey, Ciro Gómez Leida hizo un reportaje un día de todo el negocio que hay ahí adentro y fue espeluznante. Entonces, no me hable la Suprema Corte del espíritu de la reinserción y de la... Por favor, ya que se larguen con sus togas y sus hartos, sus coches blendados. Porque van a entrar otros güeyes de ministros igual de nefastos. Así es que ándenle a su casita. Bueno, y la gente está deshecha porque se acabó la democracia. Con esta gente que le da derechos a los multihomicidas, por favor. ¡Gracias!